El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que a pesar de la cuarta ola de contagios a nivel mundial por coronavirus, el Comité de Salud determinó que se tienen las condiciones para el regreso a clases en la entidad. El mandatario expresó, el sábado se determinará si se mantiene el regreso presencial a clases, de acuerdo con la evolución de la pandemia, ya que el estado se mantiene en semáforo verde y con una ocupación hospitalaria del 2.61%. Por su parte, la secretaria de Educación del estado, Yaraví Ávila González, indicó que se realizarán las supervisiones correspondientes de manera aleatoria para verificar que se respeten los protocolos estableciendo que es una responsabilidad compartida. La funcionaria dio a conocer que antes de vacaciones se registraba un 94% de escuelas en clases presenciales en el nivel preescolar, primaria y secundaria. El día de hoy se reanudan actividades. Algunas escuelas todavía están trabajando de manera virtual. La invitación es para que se haga de manera presencial con un aforo del 50%. En algunos municipios, por cuestión del clima, se ajustarán los horarios para que la entrada sea 30 minutos más tarde, para proteger a los niños de las enfermedades respiratorias. Por último, Ávila González reiteró el apoyo a las escuelas de muy alta y alta marginación, con gel, jabón, alcohol y lonas informativas con los protocolos, informó para Red 113, Luzma Cervantes.